Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y se jugaron los cuartos de final, con el gol primero de Rahimi a los 29, para que empiece a ganar Marruecos en lo que va a ser la goleada, la remetida a Comach, a los 18 del segundo tiempo. Después, marcaría a Hakimi, con ese gol despacito sacaba la lengua, uno de los mayores que tiene Marruecos que otra vez se mete en semifinales, Mauhub, marcaría el cuarto goleada 4-0 de los marroquíes. La goleada también fue de España, con este golazo de López, para abrir la cuenta frente a Japón, ya no había asiáticos en el torneo, ponele me gusta, suscríbete que es gratis, y este golazo de donde le pegó López, marcaba el segundo para el conjunto ibérico, y va a llegar el tercero, centro, y cabezazo y en el rebote Ruiz, 3-0 la victoria española. Y en los penales, primero iba a empezar ganando Paraguay, por el gol de Gómez, a los 21 del segundo tiempo, parecía que los guaraníes se metían en semis, pero los faraones lo van a empatar con el cabezazo de El El, a dos del final, y en los penales, primero Gómez, anotaba para Paraguay, Cuca, empataría para Egipto, iría Marcos Pérez, y fallaba el jugador guaraní, la chance de Eleni para adelantar a Egipto, los aún arriba de los africanos, Viera tenía que convertir para que el equipo se ponga nuevamente en empate, convertía, el Debes, anotaba de vuelta para Egipto, 3-2 hasta el momento, iría Gómez, y el gol para Paraguay, suscríbete que es gratis, ponele me gusta, nos ayudan mucho, Edel Magid, adelantaba a Egipto, tenía que convertir, sí o sí Balbuena, el gol, y ahora tenía que convertir a Adel, para que de esta manera, Egipto, se mete ante los 4 mejores, y fue victoria de Francia, 1-0, Mateta, los 4 del primer tiempo, en el partido más trascendental, de estos cuartos, Victoria Gala frente a la Argentina, semifinales entonces, Francia frente a Egipto, Marruecos frente a España, los ganadores jugarán por el oro, los perdedores por el bronce, 2 de África, 2 de Europa, dejame en los comentarios, quienes para vos, se van a meter en la gran final, esto es, esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos,